Ya está grabando. Ya está grabando, sí. Yo iba tranquilamente caminando por la calle y de repente vi un tío pasar y dije yo, joder, ¿pero de qué me suena a mí esta cara? ¿De qué me suena? Y le dije, pero tú no serás José, tú no serás José. Bueno, me llaman José, pero también me llaman Chrome FC. Hostia. Este era el tío que estaba buscando. Bueno, la coña del día, el chiste del día, pero bueno. Siempre tiene que caer. Es un placer que mi gran amigo José, como empecé, ya lo conocéis todos de sobra, que esté aquí conmigo. Ha venido a pasar unos días aquí a Galicia y he dicho, tú me pasas por aquí, por mi territorio. Y grabamos algo que siempre es agradecer y tampoco salimos un poco del tema de que si la webcam, que si todo eso. Mucho más fácil de editar. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Que por cierto, que por cierto, hay mucha gente que todavía no nos está pidiendo... Lo de los guantes. Lo de los guantes. Lo de los guantes. Pero lo haremos. Lo haremos. Palabra, palabra que me pondré los guantes y abriremos. Vale. Eso va para David que nos está pidiendo. Lo dicho, bueno, si estáis por aquí, seguro que ya venís del vídeo anterior de José, tenemos aquí la cajita de Adrenaline 365 2019, que no sé si es exclusiva, que es la primera vez que la... Bueno, somos los primeros que la haremos en España, posiblemente que sí. Pero bueno, da igual, da igual. Eso es lo de menos. Lo que hay que apreciar es que es una colección tremenda, tremenda. O sea, igual que, también lo hablamos en el otro vídeo, igual que le damos palos a Panini por cosas que hacen muy mal, en este caso, en esta colección... No nos queda más que sorprendernos. Si habéis visto el otro vídeo, pues estamos todo el rato... ¡Oh! ¡Ah! Tremendo, tremendo, tremendo. Una calidad muy buena y es una pena que no nos atraiga España, porque... Nunca nos han traído una colección de cartas de Adrenaline, sí que nos trajeron los stickers el primer año, pero para el contacto... Pero la verdad es que si os gustan horas de coleccionismo y os gusta esto... Esto vale mucho más. A lo mejor alguno dice, Chromofest está loco, pero vale muchísimo más que las colecciones de Adrenaline que tenemos de la liga. Vale muchísimo más. Vale muchísimo más la pena. Entonces... Y vale lo mismo, es un euro. Sí, 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 sí. Lo único que tenéis que pagar un poquito más por los gastos de envío, pero bueno, es algo que si viene de Alemania, como en este caso, que yo le he pedido en Alemania, muchos me preguntáis en los comentarios, ¿dónde pides esto tal? eBay, vale. eBay es el comodín para todos vosotros. Buscáis FIFA 365 2019 y ya os va a aparecer, con gastos de envío y con todo. Si podéis comprarla, adelante. Yo os lo digo porque merece mucho la pena. Y después de tanto rollo, como digo siempre, vamos a lío. Vamos a ello, sí, sí. Venga, que nos falta... Queda lo bueno. Sí. Seguro. Pero puede ser que nos salga una carta... Sobre todo el FC está aquí contigo. Yo se lo digo eso. Yo soy la mala suerte personificada. Él, la buena. Entonces, algo... Algo buena salía en el primer vídeo ya también, pero no ha salido lo todo. Es verdad que si no habéis visto el vídeo de José con el FC, tenéis que ir corriendo, porque ahí veis... Alguno no lo ha visto, seguro. Lo que nos ha salido ya, que es importante, nos ha salido... Con deciros que nos ha salido un jugador nuevo de la Juventus de Turín, ya os digo bastante. Pero venga, y ha salido lo de José y vamos a ver lo resto. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí la cajita. Son 12 sobres. En el anterior vídeo, aquí con el amigo José, hemos abierto 12, que es esta columna de aquí. Y ahora nos queda esta columna de aquí, que son otros 12 sobrecitos, si no me fallan las costas. Así que los quitamos aquí. Y la caja, por si alguno no la ha visto. Ahí está. La portada que sale Douglas Costa, ahí han estado finos. Sí, por no meter ahí... Y a la tela, pues bueno, son estrellas que por lo general no tenían por qué irse de sus clubes. Ahí está. Y lo que os decíamos, edición alemana, ¿vale? Que según el país donde se compre, hay algunos cromos que varían, ¿vale? O saldrá alguno, seguro, de esos cromos. Lo comentaremos, lo comentaremos. Así que como tú en el anterior, pues me dejaste a mí empezar, te cedo a ti en honor de... Voy a buscar... No, no, voy a buscar en el que está el Tom Master. Que va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en este. ¿Te imaginas? Sería la hostia. A ver, tú me dices si se va viendo bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. Estás perfecto. A ver, vamos a ver si hay opciones. Bueno. Uy, ya se ve algo ahí. Ya se ve algo ahí. Vale, a ver. Bueno, si... ¡Uhh! Empezamos. Ahí está. Joder. Ahí está. Versalipo, ¿vale? Estos son, bueno, pues FIFA World Cup Heroes, que son las estrellas del Mundial, en este caso, los que han hecho buenos papeles en el Mundial. Que Versalipo, la verdad, no estuvo mal. No, no. En general, vamos a ponerle una valoración positiva. Iba flojo, iba flojo de físico, pero... Sí, y toda la selección croata lo hizo muy bien. Entonces, vamos por aquí, más o menos. Ahí está. Sergi Roberto. Ya es la tercera vez que no sale, por lo menos. Pues sí, muy pesado. Y, bueno, ojalá ser yo el que te lo abre. Está bien. Está al cual el tuyo, ¿eh? Ahí está. El jugo del Madrid. Se nota que es tu sobre. Ojalá estuviese el del Betis en esta colección. Sería la leche. Y que saliera Joaquín aquí. Espectacular. Julio. ¡Uhh! Bueno. Bueno, ahí está. Bueno, es carta base, pero ojo, ¿eh? El jugador del VAR, ahí está. Sí, señor. Neymar Jr. Neymar Jr. Quincy Promes. Vale. Es jugador sevillista, ya tenemos el primer fail, pero bueno. Vamos a dejarlo pasar. Y Roman Burki. Roman Burki. Porque Quincy Promes fue relativamente hace nada. O sea, no les dio tiempo, no sepan ni a corregir. Es de los últimos del mercado de fichaje, del día 30. Hay que ser comprensivos. No es como Cristiano Ronaldo que sale con la liga esta todavía. Eso es. No vamos a hacer leña ahí tampoco. Bueno, ahora toca. Venga. Vamos al lío. Vamos al lío, venga. Papelito. Weston McKennie, conocido mundialmente, en su casa, carta base de Schalke 04, es que no lo conozco, es que no me suena. Tenemos aquí dado el revés. ¿Será, será, será? No, no. Nico Otamendi. Nicolás el leñero Otamendi, de Manchester City, que da hostias como panes. Portero. Portero. Ojo, portero. Ah, bueno. Esto es lo que os estábamos hablando antes. Sí. Noia. Estas cartas solo salen en la versión alemana. Si compras otra versión, como puede ser la danesa o demás, te salen jugadores míticos o jugadores clásicos. O incluso, yo tengo entendido que en la versión polaca salen equipos polacos. El eje de Varsovia o algo así. El bisle de Cracovia. Son equipos que han desaparecido de las ediciones anteriores. Efectivamente. Efectivamente. Aquí la versión alemana no nos van a salir. Ya visteis que en el vídeo anterior que nos salían de Esparta, de Moscú, de otros equipos, pero polacos, por ejemplo, no nos aparecían. Y en la temporada pasada sí que había. Ahí está. Pues German Edition. Noia. Perdón. Ahí está. Seguimos. Y tenemos aquí a José Sá, el rival de la portería de Iker Casillas en el Porto. Jan Karamo, del Inter. Y Paulo Dybala, 88 de ataque. Parece una carta base. Igual que en la de Neymar. Valorada en ataque. Ojo, eh. Tochito, eh. Muy tochito este... Ahora cada vez que voy viendo más la base... Paulo Dybala. Sí, sí, no, no. Me parece que van entrando mejor. Van entrando mejor, sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres? Venga, va. Uno sí que le doy ahí. Venga, va. Vamos a ver. Todavía. Puede ser, eh. Yo creo que sí, eh. Que puede ser. Nos tiene que salir. Ahí está. Ahí está, el amigo Noyer. Manu. Vamos a dar vuelta. Uff. Que dira. Hay tensión, eh. Hay tensión por sacarlo. Uff. Uff. Axel Witzel. Axel Witzel. Cosa postura de... De suajero, de trapero ahí. Sí, sí, tal cual. El Bad Bunny de Bélgica. Jajajaja. Y... Fane's Favourite. Lo que estábamos diciendo en el vídeo anterior, que os estamos haciendo mucha referencia a él, pero bueno, si no lo habéis visto, pues que las Fane's Favourite de este año son otro rollo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es como si costara un poco más. Y por último, Vergil Willing, que no sé quién es. Esta carta es curiosa. Onda. Julian Drassler. Sí, de espaldas. De espaldas. Muy buena. Sí, sí. Se ven muy poquitas así. Sí. Muy buena. Bueno. Es original. No está mal el sobre. Es algo que no me acordé de mostraros, que es la proporción de las cartas, que es algo que siempre, yo en los vídeos siempre suelo nombrarlo, 414 cartas en total, 192 estándar, hay 114 Fans Favourite, ojo, y la probabilidad es de una en cada paquete. O sea, es decir, que no necesariamente tiene que ser un Fans Favourite, pero por menos una insert vamos a tener siempre en cada paquete. Eso es lo que significa. También decir que la colección ha bajado el número de cartas. Correcto. Y bueno, desde el año pasado es mucho más fácil conseguir inserts, porque hace unos años solo entraba una y era hiper complicado terminar la colección. Era una locura. 45 Gold, una en cada cuatro paquetes. 36 Power Up, una en cada seis. 18 múltiples, que son los que vienen, pues eso, tres delanteros, por ejemplo la que vimos anterior, en el vídeo anterior, ya sabéis. Tenéis que pasaros, venga. Del Barça, que salgan Coutinho, Neymar y Luis Suárez, una carta brutal, esa es una múltiple, una en cada ocho, que bueno, vale, sí, hay probabilidades bastante buenas de que salga. Y son nueve raras, que ahí están los Top Masters, que son los baloncitos de oro y la invencible. Claro, una en cada treinta, que ahí es donde está la cosa complicada. Claro, porque puede ser, porque tenemos 24 para abrir. Ahí está, ahí está. Puede ser o no puede ser, entonces, si no sale, si no sale, por favor, no nos insultéis en los comentarios, que no es culpa nuestra. Lo seguiremos intentando. Es culpa de Parini, es culpa de Parini, venga. Vámonos allá, venga. Frank Fabra, de Boca. Este me lo conozco de esta colección. Joshua Kimmich, o Kimmich, o Kimmich. Kimmich. Kimmich, sí, tú, es que José ya sabéis que estuvo en Alemania, entonces tiene mejor futuro este letrero. Tiene mejor pronunciación, he encontrado mucho más el alemán que yo. Ahí está. Y Ubi, español. Español. Uy, Sergi. Oh, 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 oh. Pero ¿qué pasa aquí? Cuidado, cuidado con Maluma ahí detrás. ¿Qué pasa aquí? Sergi Busquets con la camiseta nueva del Barça, ojo también a eso. Es un fan, iba a decir Milestone, pero es un fan favorite. Es que es eso, que son fan favorite, pero... Es que son brutales, de calidad. Muy buena. Más de 400 partidos con el Barça. Ahí está. Sergi Busquets. Y... Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic, con ese pedazo de... Fijaros en el tatuaje que tiene ahí. Que tiene un emoji haciendo ahí... Y tiene el balón de la Champions aquí. Vaya loco, eh. Vaya... Vaya tarao. Sí, señor. Marcelo Brozovic, el jugador del Inter de Milán. Tiene que ser un personaje... Delita, eh. Delita. Es que hay los croatas entre Mandzukic y este... Vida. Vida también, eso todo. Hay que darles de comer aparte. FIFA World Cup Heroes, que son las cartas especiales que han salido... Bueno, han sacado de los destacados del Mundial. Que están muy chulas, eh. Me molan mucho. McKennie, otra vez el conocido en su casa, que nos sale otra vez. Y... Otavendi, que nos sale otra vez. Ahí está, Nico. Bueno, yo estoy aquí mezclando todo, pero bueno. Bueno, más o menos lo van viendo. Sí, después hacemos cribas y eso. ¿Quieres abrir otro? Dale, dale tú. Venga, va. Vamos a darle caña. Si no, nos enrollamos aquí, como siempre. Bueno, pero hoy está. Hoy es para disfrutar. Hoy es para disfrutar. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros. Venga, siguiente sobre. Lisandro Magallán, de Boca. No estoy viendo cartas de River, ¿verdad? Creo que este año no está River. El año pasado sí que estaba. Ahí estaba Flamé... Estaba... Palmeiras. Palmeiras. Nacional. Sí, sí, sí. Igual en otra edición salen, eh. Dembélé. Usmane Dembélé, también. Que parece que está empezando a levantar el vuelo. Sí, sí, sí. Que aún nos queda por ver lo mejor de este chico. Sí. Esta que está de revés... ¡Uf! ¡Qué buena! Game changer, ojo, eh. Muy, muy buena. Game changer, el Chucky. Goles y asistencias, 30. Goles más asistencias, 30. Sí, señor. Uf, muy buena. Qué bonitas son. Buah, pero es que fijaros en los brillos. ¿Cómo brilla esta carta? Es que merecen muchísimo la pena. Y tiene el relieve así rugoso. Criminal, eh. Qué buena. Pero hay más aquí, eh. Uy, pensaba que iba a ser Ronaldo. No sé por qué. Oliver Torres. Oliver Torres. Es Milestone. Sí. Sí, es Milestone. 100 partidos con el Porto. Oliver Torres, el excantenado de Atleti. Ya no lo tienen propiedad del Atleti, ¿no? No, es propiedad del Porto ya. Se ha fincado allí. Ahí está. Milestone Oliver Torres. Sí, señor. Bueno, hay cartas que flipamos porque no, no, no. No contamos con el Rosalba, eh. Coque. Coque. Coque Resurrección. Y Hummels. Hummels, ahí está. Bueno. Carta base, vale. Venga. Sí, sí, aún nos queda mucho por abrir. Venga, vamos. Vamos a darle candela. Vamos a pasar un poco las bases así rapiditas. Coulibaly del Nápoles. Molo del Schalke 04. Hummels. Ah. Bueno. Bueno, Fernando Gago. Fernando Gago. Fernando Gago. Que estuvo lesionado pero volvió otra vez, ¿no? Ya ha vuelto. Y ya era fans favorite el año pasado también. Sí, pues mira. Pues repite fans favorite. Ahí está. El Capi, creo que sí, que es capitán de... Lleva bastantes años ya. Sí, capitán de Boca. Saúl... Oh, Gremio. Gremio. Estábamos hablando de equipos brasileños y fíjate tú, eh. Fue muy chulo. A ver, además las camisetas de Gremio, cuidado, eh. El Gremio siempre es calidad camisetera. Gremio de Porto Alegre. Y no estaba el año pasado, eh. No ha metido, no ha metido nuevo. Estuvo hace unos años en la de stickers. Sí, correcto, correcto. Leo Moura, de Gremio de Porto Alegre. Y Bernardo Silva, de Manchester City. Vamos allá. Venga, va a tocar. Vamos, 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 vamos. Que se está calentando la cosa. Uf. Barzacli. ¿Sabes que veo un jugador en la camiseta de la Juve? Ya. Uf. Uf. Ah. Ah, nada, nada. Falsa alarma. Versalico. Versalico, ahí está otro fallo. Otro fallo que lo comentábamos. Es un poco más gordo. Sí. Porque no hace tanto que se fue al Inter. Pero, bueno, vamos a dejarlo. Pasable. Roberto Carlos. Oh. No. Nada. Nastasic, el ex del Chelsea. Bastante fotosopeada, la verdad. Sí, sí, un poco así, eh. Un poco así. Que es un fans favorite del Schalke 04. Bueno, un fans favorite normalillo. Vamos a dejarlo ahí. Salvatore Bochetti, del CSK. Ranokia, central del Inter. Y Lorenzo Melgarejo, del Spartak. Nos están saliendo muchas del Spartak, ¿verdad? Que no, o que sí. Que sí. Que nos están saliendo muchas, muchas del Spartak. Sí, sí, sí. Vamos allá, venga. Continuamos. Schmelzer, del Borussia Dortmund. En serio. No me digas. Uf, uf, uf. Ay, no. Uf. Simone Verdi. Pero, ¿por qué tiene dos posiciones? Simone Verdi. Dale la vuelta otra vez. No fastidies. Tiene dos posiciones. Hostia, sí, sí, sí. Yo me he jagado. Pensaba que era el Invencible. Uf, es verdad. Sí, 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 sí. Pues sí. Ataque y... Y centrocampista. Simone Verdi. Este chaval... Este estaba en el Eibar, ¿no? Estuvo en el Eibar hace dos temporadas. No tengo miedo. A mí me suena que sí, ¿eh? Simone Verdi. Corregidme si me equivoco en los comentarios, que ya sé que muchos sabéis más de fútbol que yo. Verdi, que es un Impact Signing del Napoli. Ahí está. Ahí está. Pero, ojo a lo que viene por aquí. ¡Ojo a lo que viene por aquí! Que la había así de refilón. Y que seguro que vosotros en el vídeo la habéis visto. Yo no me había dado cuenta. Casillas, sí, señor. Qué buena. Probablemente igual es de las últimas cartas que vamos a perder. Casillas, ¿eh? Porque poco le queda ya. Gol stopper. Clean sheets. 18 partidos sin cajar gol. Tampoco son muchos. Hombre, bueno. 90 de una vuelta entera. Sí, sí. Aparte la Liga Portuguesa es más corta, que son 16, creo, ¿no? O 18 equipos. Son 18, son 18, sí. No son 20, como en España. 90 de defensa. Carta también guapísima de Iker, ¿eh? Muy buena. El santo, sí, señor. Neymar. Neymar. Ya lo tenemos repetido, ¿eh? Oliver Torres. Que antes no salió la Millstone. Y Naitán Nández. Se van acabando las posibilidades. Pero no se pierde las cartas. Hay que tener penaltos, venga. Venga, por favor. Otra con dos posiciones. Por favor, por favor. Perisic. Ojo, ¿eh? Hay con dos posiciones. Ojo. No tiene por qué. Lucas Vázquez. Cuando ha jugado de medio centro Lucas Vázquez. Pero igual lo ponen por los jugadores de extremo o de mano izquierda o de derecha. Claro, igual lo ponen por eso. Lucas Vázquez, ¿vale? Venga. Lucas Vázquez. ¿Y qué tenemos aquí? Marcelo Grohe, que es el portero de Gremio. Fans favorite. Más de 300 partidos con el conjunto brasileño. Está chula. Está chula. Pero aquí está. Uf, qué buena. Múltiple, Dembélé y Samuel Untiti. Que esta es la Friends and Foes. Los amigos y compañeros. Ahí está. Friends and Foes. Que ahora le han cambiado el nombre. Se llama Club and Country. Eso es. Que juegan en el mismo equipo y son del mismo país. Y son del mismo país. En este caso, Francia. Tal cual. Qué bien explicado, ¿eh? Es que teniendo un compañero como él es imposible fallar. Untiti y Dembélé. Qué chula, ¿eh? Qué chulada de carta. Qué chulada de carta. Y nada. Tiquinho Suárez del Porto. Y... Y otra del Porto que es Alex Telles. O Telles. Como le queráis amarra. Bueno. Uf. Cuatro sobres, ¿eh? Todavía hay esperanza. Cuatro sobres. Venga. Estamos dejando lo mejor para el final, ¿eh? Tal cual. Reynoso de boca. Puf. Coque. Coque. Puf. Delantero. Delantero puede ser. Ah. Thomas Müller. 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 German Star. Lo que os decíamos. Una carta especial de la German Edition. De FIFA 365. John Stones. Roberto Gagliardini. Y... Del Porto también salen unas cuantas, ¿eh? Tecatito Corona. Del Porto. Uf. Uf. Se nos acaba. Este le voy a abrir yo. Venga. Le dejo aquí reservar. Vamos allá. Este viene dado la vuelta. Mandzukic. Ahí está. Falsa alarma. Otra falsa alarma. De Robben. De Robben. Muy guapa la carta. Sí señor. También. Puede ser de las últimas de Robben, ¿eh? ¿Quién sabe? Axel Witzel. Que ya no salió antes. Del Mundial. Bueno, la dejamos. Defensa. Uf. Abdu Diallo. Ni idea. Tampoco. Impact Shining del Borussia Dortmund. Así que nada. Otra vez Neymar. Al principito. Gracias. Pero ya. Sí, ahora ya huele un poco. Y el Chucky. Irving Lozano. Bueno. ¿Abres tú el tuyo o el mío? Abre tú. Venga. Abro yo el mío. El último, ¿eh? Al final voy a ser yo el de la mala suerte. Nos sale ya de cara. Douglas Costa. Carta base. ¡Uh! ¡Uh! Vale, bien. ¡Uh! Tilo Keren. Pero no nos emocionamos con este. ¡Nos emocionamos con este! Milestone de Messi. 600 goles en su carrera. Ojo, ¿eh? A ver, yo soy del Madrid. Pero he de reconocer que las Milestone que le hacen a Messi son brutales. La del año pasado fue brutal. Y esta me gustaba más la del año pasado. La del año pasado porque era icónica. Lo que hizo en lo de la camiseta. Y más hizo a Madrid. Claro, claro. Eso es icónico. Eso va a pasar a la historia. Esta, bueno, es el gesto. Celebrando el gol y tal. Pero igualmente es una cartaza tremenda de Leo. Ahí está. Milestone, Leo, Messi. Y después otra carta del Mundial. Jesse Lingard. También con esa pose de Niga. Una de las figuras del Mundial. Jesse Lingard. Y Bredo en bolo. Y para terminar, un Titi. Carta base. Bueno. Y te cedo los honores. Última oportunidad. Última oportunidad. A ver, te gire un poquito si quieres. A ver. Baja, baja un poco las manos. Ahí está. A ver que me está costando abrirle. Es la tensión. Se respira la tensión. ¿Saldrá o no saldrá? Hombre. Se resiste. Si me costaba abrirlo, ya podía salir. Vale. A ver. Uf, 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 uf. Vamos a ver. Tenemos a Caligliari. Que yo creo que ya nos ha salido. Ya nos ha salido. Edison Cavani. Se nos acaban las oportunidades. Escudo del Siri. Muy chulo. Vamos a hacer esto así. Benedetto. Estampase, creo. Hombre, Toprak. Toprak. Y por último. Delantero. Madre mía. El último. El último. El último. Madre mía. Qué brutal. No puedo creer. Qué brutal. Top Master Cristiano Ronaldo. 100, 100, 100. 300 en total. Increíble. ¿Te has visto algo más épico que esto alguna vez? Esto es épiquísimo, tío. Esto es épiquísimo. Joder. Cristiano Ronaldo. Nos ha salido el puto Cristiano Ronaldo. El bicho. Madre. El último sobre en el último cromo. Porque lo has colocado tú en el último. Que ya te lo olías, eh. Madre mía. Y aparte, lo habéis visto, eh. Se ha escogido él el sobre. Es que se lo olía él, eh. Buah, chaval. Qué carta. Increíble. Ya está. Si es que soy una bestia. Qué bestia parda. Espectacular. Yo creo que este vídeo merece muchísimo, muchísimos likes. Espectacular. Buah, tremendísimo. Qué subidón. No sé ya ni qué decir. Nada, nada. No hay nada que decir. Ahí queda, ¿no? Ahí queda. Un poquito de zoom para que lo disfrutéis. Bueno, pues no ha podido acabar mejor estas dos... Estas dos aperturas. Para nada, vamos. Tremendo, tremendo. Visitas así dan gusto, eh. Porque para que me saquen un cormo así, ya te puedes venir a vivir aquí a Galicia. Ya ves. Bueno, chicos, pues nada. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros, porque sacar esta carta ha sido brutal, brutal. Así que... Quedará para la historia esto, eh. Sí, quedará para la historia. Os invito a que paséis por el canal de Cromo, de José, de Cromo FC, para que veáis el resto de la apertura, que también merece la pena. Hay cartas tremendísimas. No están mal. Y ya sabéis, si queréis ver más de FIFA 365, tenéis que dejar vuestro like. Vuestro comentario, a ver qué os ha parecido. Estamos ahí ya trayendo los carros desde Alemania. Sí, sí, sí. Vienen cargamentos buenos de FIFA 365, que esto lo va a partir. Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos. Adiós. Hasta luego.